para poder realizar la gráfica del coseno recuerden que nos tenemos que guiar del piso o del horizontal y si yo tengo algo horizontal no puedo realizar proyecciones así que tengo que desfasar el círculo pi entre 2 o 90 grados como lo quieran ver así que lo gire un cuarto y quedaría así acá está el cero y a partir de ahí empezaría a realizar el análisis entonces antes el cero estaba aquí ahora el cero está acá nada más lo desfase 90 grados y ahora sí ya puedo analizar coseno entonces para cero grados tengo el punto máximo así que para cero grados que esta es la línea de los grados que están en radianes recuerden por eso ven puros pi me tocó para cero grados me tocó uno que es el máximo del círculo y luego sigo avanzando para un cuarto de pi es decir 45 grados tengo esta amplitud así que para un cuarto me tocó esta amplitud y luego para pi entre 2 que es 90 grados o sea ya llegué hasta aquí me tocó 0 o sea que aquí pi entre 2 es 0 y luego continúo para tres cuartos de pi que sería 135 grados me tocó esta amplitud así que para 3 aquí me tocó y luego continuo continuo para 7 cuartos de pi 180 grados me tocó todo el valor hasta abajo que sería todo esto aquí y luego para 5 cuartos de pi me tocaría esta amplitud 5 cuartos está aquí así que aquí me tocó un punto uniendo los puntos tendríamos algo así algo así y luego empiezo otra vez uniendo los puntos tendríamos algo así algo así y luego empiezo otra vez a caer acá y luego así más o menos entonces esta es la gráfica del coseno es como si fuera la del seno pero como mencioné acá desfasada 90 grados miren si ustedes continuaron el dibujo acá se van a y o sea este pedazo lo ponen acá se van a dar cuenta que es la función seno nada más que se ve se desfasó 90 grados es decir este cachito vale pi entre 2 vale 90 grados que es el cachito que aparece acá entonces por eso seno y coseno es la misma gráfica nada más que una con respecto a la otra están desfasadas pi entre 2 de esta gráfica podemos observar que existen dos puntos máximos cuando tiene cero grado que sería punto máximo que vale 1 obviamente y cuando tiene 360 también vale 1 y en este caso tiene un punto mínimo en pi que vale menos 1 cuando pi o 180 de coseno coseno de 180 es menos 1 que es su valor mínimo entonces esta gráfica también tiene un periodo de 2pi si yo continúo acá realizando la gráfica hacia este lado va a volverse a repetir esto y todo esto entonces este es sólo un periodo completo es decir tenemos hasta 2pi un periodo y luego el siguiente 2pi va a estar esta misma gráfica y así tanto del lado derecho como del lado izquierdo nada más que aquí tendría que borrar este círculo y continuaría la gráfica y así y así y así